...Santiago de Chocorvos de Huancabalica Píldora tu voz ¿Ya? Cuéntame, no te volví Uno Y estos son los pergadidos cantadores Pergadidos con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones De su banda componista Hasta Vitoria de Arrive Pero no te volví construyendo bastante Si ch mas Only en este mandos Y este mando tiene la parte Y cuéntame Y aumenta de su onda Y aumenta de su onda Y aumenta la risa Y aumenta a runca Por Mucci ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo insisto mi esposa e hijos de ellos, Paola, Fabiola, porque eres. Tinta ruta, he pasado el tiempo desde que te piste, que abandabas en mi corazón. Por eso te piste, por qué te dejaste, soy eso que aún yo te amaba. Tanta yaichá, ha pasado el tiempo desde que te piste, abandabas en mi corazón. Tinta ruta, he pasado el tiempo desde que te piste, que abandabas en mi corazón. Cuatro libros, hoy amo, y yo le llamo como antes. Seguramente que tienes otra, seguramente que estás como otra, por qué te dejaste, soy eso que aún yo te amaba. Tinta ruta, hoy amo, y yo le llamo como antes. Seguramente que tienes otra, seguramente que estás como otra, por qué te dejaste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!